... Al igual que en el desfile inaugural del carnaval, le quiero dar las buenas noches a nuestro queridísimo Mauro Bernardo, que está por allí, que va a estar con todos y cada uno de los aportes. Un hombre, nuestra computadora humana. Todos los datos que ni usted, ni yo, ni el señor Fernández, que vamos ya, vamos a estar hablando de él, los tiene. Mauro Bernardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Coco? El saludo para ti, para Jessy, para toda la familia. Y bueno, en estos 60 años, ¿quieres ya tirar fruta de entrada? Dígame. Tire, tire. El Turco Reyes. El Turco Reyes. Murga, ¿no? Sí. Pero Candombe también. Sí, Murga Candombe, es verdad. Cuarenta y ochenta, año 2010, en aquella comparsa, junto con Marcel, Luis Ortiz, Alejandro Balbi y Carrapera Mañana. Mirá, qué dato. Y Luisito Ortiz, un fenómeno también. Exacto, aquella cuarenta película, escrita por Marcel Geroglian, el Turco Reyes, supo entonces estar también en lo que es la categoría de Lugolos. Espectacular. Totalmente. Ya empezamos con la frutería. Se abrió la frutería, señores. El diccionario y empieza a tirar, Maurito. Un fenómeno. Impecable. Bueno, decíamos del Chelito Fernández. No lo tenemos, pero en un rato vamos a hacer el enroque. En un rato llega el doctor Marcelo Fernández, y este servidor se va a desfilar. ¿Por qué? Porque el Chelito Fernández... Se van los patos. También seguimos a puro carnaval. El Chelito Fernández se está desfilando un año más. Su amor por el tambor hace que en un rato esté desfilando con la facala y lo vamos a tener en exclusiva, en vivo, obviamente a través de la pantalla de BTV con esta producción de Tenfield. Y cuando digo pantalla de BTV con esta producción de Tenfield, también como fruta de la torta, desde ya el saludo y el agradecimiento a todos y cada uno de nuestros compañeros que desde hace días están haciendo de las suyas aquí en la Avenida Islas de Flores en el armado de lo que ustedes van a disfrutar en la noche de hoy y en la noche de mañana. Un gran trabajo desde ya de nuestros compañeros. Se ven a través de las imágenes que han armado este zambódromo, este pequeño zambódromo aquí en Isla de Flores y Yaguarón, donde estamos nosotros, donde estamos con nuestro móvil de trabajo. Más bien, perdónenme, Coco, candombromo, porque zambódromo nos vamos para ahora. Sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos ponerlo? Podría ser candódromo, candombromo, candlom, como... Ahí está, el candombromo. Cambódromo. Cambódromo. Seguimos, el estadio del tambor. Chau. Acá estamos, en el estadio del tambor, si nos quieren visitar. Chau.